... Gracias, gracias. Bueno, seré breve, seré breve. Así fue el récord de discursos en la ONU, que duró creo que siete horas. Fidel Castro, el que empezó así el discurso. Pero no, de verdad, yo voy a ser breve. Uy, os voy a contar, ¿qué os voy a contar del libro? Muchos ya me conocéis, gracias amigos por venir. Tengo que agradecer, por supuesto, a Alejandro Navas, que está en Latinoamérica, que me ha hecho un prólogo que yo casi, es que me ha puesto tan bien, que me da un poco hasta, en fin, bueno, oye, le dije que escribiera lo que quisiera y ha escrito eso. La verdad que me da un poco hasta pudor el ponerlo, pero ya está, lo he puesto. Así que Alejandro tenía que estar hoy conmigo, pero está trabajando, como buen jubilado, está en Latinoamérica, pues haciendo, buscando, bueno, iba a decir clientes, alumnos. También tengo que agradecer, por supuesto, a mis amigos, los músicos, Miguel Ángel, Javier, que además de músico, hoy va a hablar aquí con nosotros. Habla, bueno, a mis hijos también, a mi mujer que está por allí, atendiendo a los que vienen. Y Jan, no te veo, pero estás por ahí, Jan. Jan, no está. Ah, está al fondo. Muchas gracias, ha sonado fantástico. Y, bueno, pues oye, al grano. Este libro son 100, bueno, un poco más de 100 artículos, que ya me conocéis lo que escribo, pero bueno, vamos a concretar un poco los objetivos. Este libro, pues es un libro que es un compendio de 100 artículos, como digo, y está pensado para una misión que tengo yo en la vida, ¿no? Por una de unas cuantas. Yo creo que esta es una de las importantes y espero, además, seguir siempre. O sea, yo creo que cuando uno llega a una edad y dice yo, 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 pues esto lo haría siempre, ¿no? ¿Y qué es esto, no? Pues yo creo que la sociedad tiene un problema que ha salido, que dice Diego, que soy un pesado, con el tema del analfabetismo financiero de la población. Pues yo creo que eso no es que lo crea, es que es un problema grave, no solamente para la sociedad, sino para cada persona individual que tiene problemas, ¿no? Entonces, me encuentro con que me siento como un predicador en el desierto muchas veces, y además como los predicadores hay veces que me critican y que hay gente, oye, ¿quieres educar para que haya cerdos capitalistas? Digo, no es el caso, no es el caso, ¿eh? Lo que sí que creo que hay conceptos básicos que no se enseñan y que hay que saber. Primero, ¿qué es el dinero? Que la gente no sabe lo que es el dinero. La inflación no saben lo que es el 48% los españoles. De ahí es que digo yo, analfabetismo financiero, si no sabe la gente lo que es la inflación, pues es que no sabe lo básico y lógicamente nos afecta, todos sabéis. Bueno, el libro, como digo, es un apoyo a la educación financiera y es, pues, un 34%, por así decir, porque son 34 artículos de educación financiera. Y luego ya, pues, hay una componente que algunos piensan que es política, yo no discuto si política o no política, pues sí es política, la polis, la polis y el hombre, yo creo que al final todos somos políticos, pues yo también, aunque no estoy en ningún partido, pero sí que tengo intención proselitista hacia el liberalismo económico, los libertarian, que dicen Estados Unidos, y en ese sentido, pues apoyo la competencia en los mercados, que decía en el diario Navarra, la competencia favorece a la gente más pobre. Cuanta más competencia hay, pues lógicamente las empresas tienen que dar productos más variados y más baratos. El monopolio hace lo que le da la gana, eso lo entendemos bastante, ¿no? Pues el apoyo a la competencia es una de las, por supuesto, políticas sociales que creo que hay que hacer. ¿Cuál es otra? El trabajo es una bendición, el trabajo es una bendición, no una maldición. Creo que esto estamos bastante de acuerdo todos, esa es la otra política social, ¿no? Más cosas que yo abogo en estos artículos, yo estoy descubriéndome aquí, aquí me estoy haciendo el striptease, para que veáis que ya la conocéis todos, algunos se ríen, ya sabéis, pero es que se me ve el plumero, se me ve el plumero, ¿no? Pero yo lo que apoyo es al empresario y apoyo al emprendimiento, apoyo el comercio y fijaos en el apoyo que me atrevo a decir que el neolítico lo más importante para el hombre fue el comercio y que el homo sapiens si triunfó fue por el comercio. ¿Por qué? Porque en el paleolítico anteriormente el vecino de al lado era proteína, se los comían, si habéis estado nata puerca veréis, en los huesos hay marcas porque, coño, en el paleolítico se comían al vecino. Fíjate qué cambio tiene que ser que los excedentes del neolítico, tanto del trigo, los cereales aquellos y la carne, esos excedentes los ves como algo que puedes vender al vecino, que a su vez, en el principio con trueque, porque no había dinero, el dinero es un invento hace 2.600 años, ¿no? Por ahí. Pues como digo, en el neolítico tu vecino se convierte en tu cliente y eso lo hemos visto en la Unión Europea cuando se crea la Unión Europea se ve que los lazos comerciales, vamos a decir, dificultan mucho las guerras. ¿Tendría sentido una guerra Alemania-Francia hoy? ¿Por qué? No tiene sentido. La guerra de Ucrania y Rusia también tenían muchos lazos comerciales, pero ahí hay dictador, no hay un dictador, entonces ya estamos hablando de otra cosa. ¿Más cosas que apoyo? Bueno, pues políticas públicas, yo he criticado mucho políticas públicas que están en contra de la realidad económica, lo que nos enseña la economía, que es una ciencia que está bastante en los medios de comunicación apaleada, pero la economía nos enseña cosas, por ejemplo, que los controles de precios generan desabastecimiento y hoy tenemos un problema grave con la vivienda y las políticas son contrarias a la realidad económica y resulta que donde se han implantado, Barcelona, Berlín, en todos los sitios que se han implantado, han fracasado y se siguen haciendo y ahora en Navarra, pues a ver qué pasa, que tenemos una nueva que está en vivienda, yo ahora tengo un artículo preparado, no se lo he mandado porque digo, joder, ¿cuánto hay que esperar 100 días? Lo estoy contando ya, ¿eh? ¿Por qué lo estoy contando? Porque el problema de los políticos es la ideología. ¡A ver, joder, Carlos, qué bestia! A ver si me explico, dejadme que me explique. A ver. El problema de la ideología es que tú eres del Madrid y no te voy a hacer del Barça. El problema de la ideología es que si a ti te dice el gurú de turno o te dice alguien que los controles de precios van a mejorar el mercado alquiler, pues tú lo haces, ¿vale? Pero porque crees en eso, ¿no? Pero el problema de la ideología, cuando no hay técnicos detrás, pues pasa que, claro, nos encontramos con que hay mil violadores en la calle por culpa de la ideología o más de mil, ¿no? Es decir, hay una ideología, oye, habría técnicos en el ministerio. No, no, pero la ideología prepondera, ¿no? Me decía el otro día un amigo político, me decía, el problema no son los políticos que leen pocos libros, el problema son los políticos que han leído un libro. Ese es el problema. Y con algo tan complejo como es todas las relaciones económicas de las personas, que es imposible de analizar, ¿no? Más cosas. El apoyo del Estado de Derecho y a la libertad económica. El Estado de Derecho y la calidad democrática. Porque, claro, si os digo que España está en el número 26 de países en cuanto a calidad democrática, el 26, lo habéis seguido la primera, pero lo repito, porque si fuera el 26 en el Mundial de Fútbol, ¿qué pasaría? Carlos, pero es que no hay democracia en España. Hombre, votar, votar es una condición, pero no es suficiente. Condición sine qua non, pero no es suficiente. Con Franco se votaba, en Venezuela se vota, en Cuba se vota, en Corea del Norte se vota. Entonces, ¿a dónde voy? Hay que mojar a España democráticamente, hay que poder echar al político. Me da igual que esté. Bueno, venga, no pongáis esas caras. Luego lagramos un poco la cosa. Pero, libre mercado, la libertad de empresa, fijaos, yo he escrito lo de la libertad de empresa, pero es que funciona hasta en las dictaduras, por desgracia. Pero es que funciona la dictadura de Franco, en los años 60. Pero que es que ha funcionado la dictadura de Pinochet. Y ahora me paso a las otras. ¿Ha funcionado en China? También, la libertad económica, pues es que funciona, funciona, claro, funciona. Hombre, Carlos, pero entonces, ¿estás a favor de las dictaduras? No. ¿Por qué? Porque obviamente está en contra de la libertad. Pero sí que, si os fijáis en la historia un poco, que a mí me gusta la historia, y me atrevo a hablar un poquito, resulta que cuando hay crecimiento económico, se genera prosperidad. Y aparece la clase media, y la clase media es la que exige y la que pide mandar. Y la clase media, que se llama luego burguesía, y Karl Marx, que quería ser burgués, no sé si al final creo que lo consiguió con Engels, pero él quería ser burgués, al principio se le morían los hijos de hambre porque no quería trabajar. Venga, lo he dicho ya, lo tenía que decir. Enrique, venga, te estás ahí calentándote, tranqui, y luego hablas tú. Luego hablamos. Pero a lo que voy, que me despisto, que me despisto, que me despisto. ¿Por dónde iba? ¿Por dónde iba? Entonces, lo que digo que funciona, aparece la clase media, aparece esa burguesía que tanto envidiaba Marx, la envidia pecado en todas las religiones del mundo. En todas, es la envidia pecado. Bueno, pues tanto envidiaba la burguesía Marx, pero resulta que la burguesía es la que quiere mandar y echa a los reyes, a los militares, a los gobernantes religiosos, porque la burguesía, que por supuesto, pues tiene tus pegas como todo, pero resulta que quiere mandar. Y eso es lo que promueve luego el ascenso. Entonces, en China, ¿qué va a pasar? Pues yo espero que haya, que aparezca la burguesía, pero no sé. Pero si aparece burguesía, querrán mandar y tendrá que cambiar. Ah, no, pero que Carlos, que tú no tienes ni idea de China, que China es el carácter chino y tal y cual, cinco mil años de imperio chino. Bueno, oye, ya vale. Corto. La propiedad privada y el cumplimiento de los contratos. ¿La propiedad privada qué es? Pues la propiedad privada es, primero de todo, la que tú te generas con tu trabajo. Que el IRPF, en esta provincia y en otras de España, nos quite más del 50%, es un robo. R-O-B-O. Robo. No tiene otra palabra, porque mi primo, que es un ingeniero, que tiene unos máster, que está trabajando en una multinacional, que ha trabajado 80 horas a la semana y que ahora es directivo y está trabajando en una empresa de Sarriouren, que gana una pasta, me parece indecente que el 53% de la renta, de su trabajo, sea robado, porque es robado, porque si no va a la cárcel, si no vas a la cárcel, me parece un robo. Y eso, primero, la propiedad privada en ese sentido, propiedad privada para defender mi propiedad de los ocupas. En este país, parece que no llega nunca a la policía, ¿no? Pues también la propiedad privada, es que si yo no puedo defender mi propiedad privada, ¿dónde voy a construir? ¿Dónde va a aparecer la riqueza? No puede aparecer, si no hay unas condiciones medioambientales, casi diríamos, ¿no? Y luego el cumplimiento de los contratos, que de vaya tontería, no, no es que es básico, aquí hay abogados en la sala, ¿verdad? Hay que cumplir los contratos, y si no se cumple el contrato, ahora tendrá que haber unas penalizaciones, pero que eso hace que las sociedades prosperen. Azemoglu, ¿dónde están los Azemoglu? Que levanten la mano. Azemoglu, ¿dónde estáis? Que no os veo, allá al fondo, mirad, ahí están los Azemoglu. Azemoglu y Robinson, ¿por qué fracasan los países? Por las instituciones, porque no tienen instituciones fuertes, y es el cachondeo, padre, por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda. Apoyo a la eficiencia del Estado, yo no soy un liberal, un anarcoliberal, el de esos que dicen, yo creo en la minarquía, un Estado pequeño, eficiente, que compita en un mercado donde haya servicios privados, y que en la competencia, tanto la educación privada como la sanidad privada, nos tenemos que espabilar todos, porque como hay competencia, nadie se puede permitir ser incompetente, porque al incompetente no va nadie, me digo al público privado o público privado, que estoy tú, los políticos, vamos a hacer colaboraciones público-privadas, tú, joder, ya están estos pesados, y los bajos impuestos, los bajos impuestos, pues también es algo que fomenta la creación de riqueza, porque yo, que trabajo también en educación, como sabéis, una compañera funcionaria que ha hecho de coordinadora de varios cursos, este año la declaración de la renta se ha llevado toda la pasta que había ganado con los cursos, es que la propia funcionaria me ha dicho, soy tonta, ¿para qué me molesto? Fíjate al final, se lo van a quedar, entonces bueno, que alegre, os estoy dejando un poco tristes, eh, bueno, yo tengo que decir que lo que importa es el amor, hola, bestia, que bestia, no, lo que importa es la salud, el amor, y el dinero, ¿cómo era? Salud, dinero y amor, salud, ostras, espera a ver, dinero antes del amor, bueno, eso lo dejamos para hacer adelante porque yo he hablado demasiado y ahora le voy a pasar la palabra a mi amigo Javier Taberna, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Navarra, que nos va a hablar de fiscalidad, Javier, adelante cuando quieras. Aplausos. 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 Muy bien, muy buenas tardes. Ya no sé qué decir, se ha dicho todo y solamente ya leyendo la introducción del libro de Alejandro Navas, que es fantástica, pues con eso ya tendría la suficiente. La verdad es que cuando me llamó Carlos y me dice, oye, mira, que tengo que, voy a presentar un libro y me gustaría que me acompañases, estuve un segundo, dos segundos, esperando, porque en primer lugar, evidentemente, le agradecí que se acordase de mí para presentar un libro. Un libro es como un hijo, por lo tanto, la presentación de un hijo pues es importante. Pero luego sentí mucho respeto también. El respeto, un respeto primero, porque yo creo que es muy importante la presentación de un libro y no es fácil. Y también porque no lo había hecho nunca. La verdad es que algunas cosas he hecho en mi vida, pero no había presentado nunca un libro a un amigo. Bueno, y he tenido tiempo, muy poco tiempo, la verdad, pues para releerlo, aunque sea por encima. Pero antes me gustaría quedarme un poco en la personalidad de Carlos. Yo pensando en él y en cómo es, lo primero que diría es que si hubieses nacido en 1500, pues habrías nacido en Florencia. Eres una persona polifacética absolutamente. Hace de todo y todo lo hace bien. Sí, es verdad. La verdad es que es profesor de la UMNA, yo lo he hecho sus hijos, del Departamento de Gestión de Empresas, por eso a mí me toca muy directamente. Es muy importante lo que voy a decir ahora porque es director académico del máster de la Cámara de Comercio de Navarra, que fue, yo creo que ha sido justamente su columbio en la vida, ¿verdad? Sí, es un momento importante. Ha escrito con este cinco libros, es divulgador económico, en revistas especializadas, es colaborador habitual del Día de Navarra, consultor de empresas, sobre todo experto en cómo mejorar la competitividad de las empresas, que es muy importante, y lo ha dicho antes. Director general también lo fue de la Coral de Cámara de Navarra, pero además yo creo que una parte importante suya, bueno, yo diría y también Rivero, que es algo que que marca, bueno de azar, vale. Bien. Es músico, yo no he visto un músico, vamos, yo también me considero no como él, porque él es un profesional, es un profesor de música, yo soy un amateur, pero la música nos une mucho, y fíjate que en la música los compañeros, yo no sé nadie de qué ideología es, nos llevamos todos muy bien, todos buena gente, pero no nos preguntamos, nos llevamos bien y punto. Y como decía Alejandro Navas, además él, que es lo primero, empieza con él escribiendo, dice, Carlos es una buena persona, y es lo que más, yo creo que lo más importante que puede tener. Toca el saxofón, toca el saxofón de una forma increíble, todo tipo de registros, pero lo que más me ha sorprendido a mí es su voz, su, cómo es cantante, cantante también en todos los registros, yo le hemos oído, le oiremos también luego, creo, Frank Sinatra, lo hace como él, o mejor, pero es que el otro día le dijo, pero tú eres barito, pero a que no me cantas, no es un dorma, una de las canciones más complicadas y difíciles que puede haber, y cojo y la canto, entera, aquí lo tenéis, este es Carlos Medrano. Bueno, y del libro, ¿qué os voy a decir? Vamos a ver, lo primero que tengo que decir es que yo soy un liberal convencido de siempre, milité en el partido, en el primer partido liberal de Joaquín Garrigues, sigo siendo liberal, somos pocos los liberales, así que nos unen todavía más cosas. Del libro, a mí lo que más me, son 100 artículos, algunos ya los había leído en la prensa, por supuesto, porque les sigo, pero lo que más me me choca son los títulos, hay algunos títulos que os voy a comentar porque realmente son muy interesantes. Emprendimiento y sexo, digo, bueno, esto, Lucía, el sexo lo entiendo, pero, pero el emprendimiento y el sexo, bueno, pues empieza el artículo diciendo, todos hablan de él, del emprendimiento, en el instituto, pero muy pocos, no como en el instituto, pero muy pocos lo practican. Bueno, otra, por ejemplo, estrellas arruinadas piden de comer. Otra, que a mí me gusta la emoción, porque la emoción yo creo que tiene que estar presente y en Carlos le sale por las orejas la emoción y habla también de la emoción en la economía. Salario mínimo y profesional y chamanismo, o sea, fijaros lo que puede ser. Pero yo, como ha dicho antes, ya hace tiempo que el modelo fiscal, la fiscalidad me interesa y me importa mucho porque creo que el modelo fiscal es uno de los resortes más potentes y más importantes para el desarrollo de una región y de un país. Y escribí hace, pues ya ahora va a ser un año, un pequeño artículo sobre los, deshaciendo mitos sobre la fiscalidad. Y os comento en breve en lo que yo pienso que estamos totalmente de acuerdo. El modelo fiscal no tiene color político, es decir, el modelo fiscal, los impuestos, muchos creen, y seguro que ahora hay aquí mucha gente, que subir los impuestos es de izquierdas porque se paga con eso la educación y la sanidad. sin embargo, bajar impuestos es de derechas porque prefieren beneficiar a los ricos, más o menos, ¿no? Esta es la tesis. Cuando es absolutamente falso, ¿por qué? Porque el sistema fiscal no dispone de los ingresos, o sea, no destina los ingresos, es el Parlamento, son las leyes, son fundamentalmente los presupuestos los que destinan el dinero recaudado a lo que quiere el Parlamento, que son, evidentemente, los elegidos, ¿no? Por lo tanto, no son los impuestos de izquierdas o derechas, el sistema fiscal solamente es un instrumento para recaudar. Entonces, el debate puede estar en cuál de los sistemas recauda más y luego usted, depende del Parlamento, lo destinará a lo que quiera. Pero el sistema fiscal no es más que esto, es un sistema para recaudar ingresos para destinarlos a servicios públicos. Eso lo entiende todo el mundo, ¿vale? Pero esto no lo dice nadie. ¿Y por qué no lo dice nadie? Por interés. Porque, vamos a ver, el debate está en cómo se recauda más y tanto Carlos como yo estamos absolutamente de acuerdo que se recauda mucho más si hay más base de impositores, de contribuyentes, es decir, si hay más empleo, si se crea empleo, si se fomenta el empleo, habrá más IRPF, más ingresos, si se fomenta el talento, el mantenimiento del talento y la atracción del talento, habrá más impuestos, si se fomenta el emprendimiento y las empresas y tener unas condiciones objetivas donde pueda florecer el emprendimiento, la iniciativa privada y las empresas, habrá más empleo, pero también habrá más impuestos de sociedades. En definitiva, si somos atractivos fiscalmente, vendrán más empresas, habrá más empleo y ahí habrá más recaudación. Y no me lo invento yo. Eso está probado, absolutamente probado. Bueno, hoy tenemos en España regiones como Madrid que bajando los impuestos han aumentado los ingresos. Luego los destinarán como quieren, pero eso es así. Por lo tanto, yo aquí dejo este mensaje para que, de alguna forma, reflexionemos todos de que el sistema fiscal lo que tenemos que debatir es cómo recaudamos más. Yo siempre pongo un ejemplo, que si usted quiere, tiene un pozo y quiere sacar agua, ¿qué es mejor, tener solamente un pozo o tener muchos pozos? Si tiene solamente un pozo, lo dejará seco, que es lo que nos están haciendo. Ahora nos están dejando secos porque se van. La gente se va. Hay varios artículos donde hablas del Rubius que se va a Andorra. Se lleva a Andorra y, claro, la gente se va. Bueno, esta es la cuestión. La cuestión es que reflexionemos todos y pensemos que el sistema fiscal no tiene color político. No es de izquierdas ni de derechas. Es solamente un instrumento en manos de los políticos para recaudar. Y dicho esto, pues no quiero más que felicitarte, Carlos, agradeceros a todos por acompañarnos hoy aquí y ya escucharte en una de tus melodías, que será lo más importante. Muchas gracias. Me gustaría que participaran algunos de los invitados y que comentemos un poco mis comentarios o los de Javier y... Así que venga, ¿quién se anima? Bueno, enhorabuena, Carlos. Muchas gracias. Por el quinto libro y por los dos hijos. No sé si tienes alguno más, pero bueno, me figuro. Estos son, estos son. Bueno, el título muy sugerente, es decir, el dinero no cae del cielo, sale de nuestros bolsillos. Y hay dos formas de que sale de nuestros bolsillos, que es a través de los impuestos y a través de la inflación. Yo quisiera que te centraras en ese debate que hay entre economistas y que es tan duro y tan difícil de entender muchas veces, de cuáles son las causas de la inflación. Yo quisiera que entraras en ese debate, es decir, cuál es el motivo fundamental de la inflación, es decir, en que se disminuye la capacidad de productos, el número de productos, el volumen de la producción o que es un exceso o que hay un exceso de liquidez. Muchas gracias. Bueno, pues, lo que, la última, la inflación actual, y bueno, la inflación siempre es un fenómeno monetario y ya esto lo decía Milton Friedman, entonces, ¿qué significa esto? Bueno, la pandemia al grano. Por ahí está Javier Otazu, año 2021. Javier, primer lunes de octubre, ¿de qué vamos a hablar este año? Hay que hablar de la inflación, una inflación que si no me equivoco está en el 3,5, 4, ¿y por qué? Porque se veía venir, porque se veía venir que se estaba calentando y nosotros en octubre del 2021 la jornada del 1 de octubre, perdón, no sé si era 1, 2, 3, primer lunes de octubre, pues la dedicamos a la inflación y nos vinieron 25 o 30 personas que alguno se acordará, creo que alguno está por aquí y hablábamos de qué, pues que la pandemia hubo una, digamos así, se incrementó la masa monetaria, es la cantidad del dinero, porque bueno, pues lógicamente al pararse la economía las empresas, las personas, todos necesitamos dinero para no quebrar, ¿no? Básicamente, tú necesitas dinero, pues bueno, se puede entender que en ese momento pues haya dinero porque lógicamente ha bajado la marea, entonces hay que dar dinero, ¿no? Pero ya en el 2021 veíamos que eso, junto con los planes de expansión de gasto, todos somos millones, cientos de millones que no sé ni lo que se puede comprar con eso, pues también era la política fiscal que sería esos planes de gasto público, también fomenta mayor inflación, ¿vale? Entonces, lo que nosotros alertábamos o nos quejábamos, nosotros que fíjate, yo, economista de Azagra, el Otazu, ¿de dónde? Mendebaldea, ¿eh? Hostia, que viene gorda, entonces se lo decíamos a nuestros 25-30 coleguillas y bueno, pues es lo que ha venido, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, yo creo que hay dos cosas, primero, una cosa es la masa monetaria y otra cosa es la velocidad del dinero, que eso nos enseñaba Galarza, la fórmula de velocidad del dinero, y aquí nadie habla de la velocidad del dinero, ¿a qué no dice nadie nada? Enrique, claro, una cosa es la cantidad de dinero que hay y otra es la velocidad a la que se mueve, que para andar por casa diríamos que es en dónde está el dinero, ¿no? En préstamos, si la economía se calienta, hay más velocidad, lo podemos ver todos, con el mismo dinero, imaginamos que fuera hierro, ¿no? El calor hace que aumente el volumen del hierro, por así decirlo así, pues el calor de la economía hace que la velocidad del dinero, que la masa, no solamente es la cantidad, sino que la masa y la velocidad hace que haya más, ¿vale? Con lo cual, inflación. ¿Por qué ha habido esa velocidad del dinero? Porque hemos tenido un efecto rebote, hay muchos que se están presumiendo de que las economías han crecido, pero es el efecto rebote, porque tú estás manteniendo la economía, si yo mantengo aquí presionado hacia abajo un palo, luego suelto y rebota, ¿no? Pues claro, pues te has mantenido la economía así, cuando ha sueltado, ¡pum! Ha rebotado. Luego, enorme masa monetaria, políticas fiscales, a lo loco, a lo loco, a ver quién hace el plan más gordo, ¿eh? Y luego la velocidad del dinero con ese efecto rebote. Pues eso es, que hay mucho dinero y ese calentamiento de la economía hace que genere esa inflación, ¿no? Esa es la causa, la causa y así estamos. Y luego ha habido aún peor, porque primero, cuando en 21 el Otazo y algún amiguillo más nos quejábamos que no hacían nada, primero la negaban, negaban la inflación. A ver si lo digo bien, luego decía la Lagarde que era una inflación de joroba, que iba a ser así, iba a bajar. Luego decían que iba a ser pasajera, después de pasajera decían que era sticky, que digo, hostia, ¿qué es sticky? Sticky inflation, que es pegajosa. Bueno, es algo pegajoso, pero bueno, tú más o menos te lo quitas también. Y al final y por últimas han reconocido que la inflación es persistente. Y ya para hacerla más gorda han subido los tipos de interés a lo loco y más rápido que nunca en la historia. O sea, los tipos de interés los puede subir al día, al mes, a 15 años, no, los han subido pues cada mes, yo creo que al cero y medio o más, no sé, una barbaridad, ¿no? Nunca, más rápido que nunca. ¿Y eso qué ha provocado? Claro, si tú subes el precio del dinero, todo el que tiene deuda, ¿qué le pasa? Deuda variable. Ostras, que no puedo pagar. ¿Os acordáis de los bancos de Silicon Valley que quebraron? Claro, porque los pillaron con el pie, con el contrapié. Y dijeron, para, 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 que nos estamos cargando todo. Bueno, para mí, el funcionamiento del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal y los chinos, bueno, los chinos no, los japoneses, todos, un desastre. Y la culpa de estar así es de esos que son los responsables. Y ahora yo pregunto, ¿cuántos han dimitido? Cri, 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 cri. Entonces, ¿esto qué es? Pero, ¿por qué pasan estas cosas? Pues porque, no sé si no importan o la gente no sabe, yo no sé qué pensar. Pero bueno, nosotros os invitamos, que está por ahí el Otazo, mi amigo, el lunes, creo que es el 2 de octubre, Cibibox y Turrama, estaremos hablando este año de, atención al título, ya vamos a buscar marketing para que venga gente, España, la encrucijada financiera de España, España en la encrucijada financiera, toma título. No sé, ya veremos, algunos de vosotros seguramente se animarán a venir y hablaremos de eso porque estamos en una encrucijada financiera ahora. Hago un spoiler, el Banco Central Europeo está dejando financiar a los estados, ¿vale? Que es otra forma de influir en la economía y eso va a hacer que España tenga que salir a los mercados, a los salvajes, a los capitalistas que le van a pedir como le pedían a Rajoy un 7% para darle los bonos a España. Y dirán, la culpa, sí, el pico fue el 7%, el pico fue un pico. ¡Alarza! Venga, la voz para Galarza. ¡Un aplauso a mi profesor! ¡El culpable! ¡Es el culpable! ¡Él es el culpable de que esté yo aquí! ¡Deja, déjame, mico, mico, mico! ¡Es lo suyo, es lo suyo, es lo suyo! ¡No, muchas! Entonces, primero, ¡escribes cojonudamente! Pero piensas y tienes el defecto que piensas que todo el mundo es como tú. Entonces, en el tema de la inflación, ojo, 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 2001, salvajadas de atentados. En la onda de pánico que se ejerce sobre todos los business del mundo, se quedan todo el mundo parados. Por lo tanto, cuidadito con las tesis fáciles de que hay mucho dinero o suben los precios. Han estado los precios en subir durante 19 años. Por lo tanto, no basta con que haya mucho dinero por ahí suelto, porque si ese dinero se está invirtiendo en nuevos materiales, nuevas máquinas, nuevos puestos de trabajo, nuevas empresas, no suben los precios. ¿Por qué? Porque ese dinero está sirviendo para que suba la riqueza. Ayer leí en la prensa que está bajando en volumen al comercio internacional como nunca había bajado en los últimos 30 años. Ahora. Entonces, muchas gracias, Enrique. Aupa, es que el problema está que os imagináis el señor Enrique, don Enrique Galarza, que era mi profesor y yo empezaba así y yo levantaba la mano en clase. Enrique, no. Yo, Carlos Marx, que todavía está en Berlín, macho, lo tiene en una plaza, yo se lo quitaba, pero ya, en fin. Me parece lo mismo que tener a Hitler, para mí, pero no. De hecho, el comunismo mató más gente que los nazis, macho. Bueno, venga, va. Volvemos, que nos calentamos. Por ahí, por ahí no, por ahí no, por ahí no, por ahí no. Recula, recula. Oye, yo te has dejado una cosa interesante que Otazu sabe el número. Creo que es, no sé si el 300 o el 350% de deuda mundial. Es decir, que el mundo se debe a sí mismo tres veces y media. Esto se calienta, esto se calienta. Luego, como decía Henry Hadley, la economía, decía su frase, la economía en una frase, decía, las políticas económicas no son lo que se ve en una primera instancia, sino que cualquier política económica va a impactar no solamente en ese sector, sino que va a impactar en todos los sectores. Entonces, lo que vemos es que luego la cosa no es tan complicada y de ahí es que tenemos que ser humildes los economistas y yo el primero, que además dedico también humildad ante todo, por ejemplo, con el artículo La fraudulenta superioridad de los economistas, que esa también te la has leído y nos gusta. Bueno, yo, por terminar con el dinero que nos encanta, por supuesto, Enrique y yo, el tema del money money, como decíamos, 19 años sin subir la inflación porque no se nos han olvidado la velocidad del dinero. Eso no se acuerda la gente y es el uso que se le dé, ¿no? Y luego, en cuanto a los precios y los salarios, históricamente, cuando hay inflación, detrás suben los salarios. Detrás, no siempre, no siempre, pero sí que al subir, de hecho, ahora están subiendo a España, los salarios suben detrás, mal, pero suben. Entonces, eso dicen, no, la culpa de la inflación es de los salarios o hay quien dice, la culpa de la inflación es del tendero, como en la revolución francesa que luego le guillotinaban al pobre hombre y dicen, pero ¿cómo voy a vender el pan si me cuesta más caro la harina que luego el pan, ¿no? Entonces, claro, en fin, controles de precios. Y de las luchas de clases, el proquipio Marx, bueno, no voy a hablar más. ¿Alguien más, por favor, que quiera comentar la jugada? Sí. Yo conocí a Carlos pues ahora, como tres años. Yo, como ex bancario prudente, la primera, el primer contacto que tuve fue por un artículo que escribió en el día de Navarra C3 y Carlos muy osado empezó a decir, hay que coger todos los icos que podáis, todos, todos, a saco. Entonces, ¿quién es este tío? Y entonces, a través de LinkedIn pues le escribí, le dije, Carlos, me encantaría tomar un café contigo y compartirlo y me lo encontré en un desayuno de estos que se organiza. Y la verdad es que en estos tres años, las veces que he estado con él me ha apasionado cómo gestionas todo, tu pasión por lo que haces en todos los capítulos que trabajas. Pero yo, una pregunta y me extraña, he leído por encima todos los títulos que comentaba Javier, el dinero no cae del cielo, sin embargo, ¿por qué la gente que ha invertido en criptomonedas piensa que sí cae del cielo? Bueno, yo, es una pregunta compleja. Yo, me voy a coger la que has dicho antes, la de los ICOs, porque me viene muy bien. Es que hace tres años, como venía la inflación, nosotros decíamos, coged todos los préstamos que podáis. Yo tengo un amigo que por detrás de día se divorció y me dijo, joder, Carlos, es que, macho, puedo comprar la casa, pero me dan un préstamo a 30 años al 1%, ¿qué hago? le digo, con una inflación al 10%, tipo de interés negativo del 9%, macho, pero te están regalando el dinero, vas a devolver un 9% menos. Y sabiendo que viene la inflación, y le dije, la inflación te va a pagar la hipoteca, pero espera un momento, las decisiones financieras son personales. Ahora, después de que te he dicho todo, decide tú, ¿eh? Pero yo, de cabeza, y digo, mira, tengo un amigo que tiene tres hipotecas, tres ICOs, préstamos personales de los bancos, y ya no le dan ni los buenos días, en el banco, y dice, no, a ti no, y dice, es como Ewellix, que cuando iba a pedir la pocima decía, no, tú no, que ya se me vio bastante, pues al amigo este no le dan, ya no le dan préstamos, igual pruebo otro banco, pero no, ya sabes que la sirve, te tienen fichado, ¿no? sabes que toda la vida, pero claro, es que mi amigo, hombre, escucha, a ver, no a lo loco, no, está invertido en activos rentables, ¿qué significa un activo rentable? Pues por ejemplo, hace tres años compró un piso, lo ha puesto en alquiler, y lo que cobra del alquiler le paga la hipoteca, y dice, especulador, capitalista, bueno, pues sí, pero resulta que hay alguien que está viviendo en un piso que él ha preparado muy bonito y muy brutal, y si no, no existiría esa oferta, que volvemos otra vez a los pisos, ya veis que me gusta mucho. En cuanto a las criptomonedas, pues bueno, ya sabes que yo compré, porque sabes que te conté en aquellos años, y de hecho, me iba muy bien, ya sabes que cuando va muy bien, tenemos dos cosas, la codicia, y la falsa, creencia de que si te va bien, eres inteligente, yo creo que nos atontamos, yo lo decía John Kenneth Galbraith, algo así como que, como decía, que los ricos, la asociación entre ser rico y ser visto, se piensa que porque es rico es listo, pues no, entonces me vino la bajada, pude salir a tiempo, pero perdí, pues dos terceras partes de lo que iba ganando, escocido, llevo tan escocido que en dos años no he entrado, no te digo más, pero bueno, ese es otro tema, yo creo que las criptomonedas, que tiene, las criptomonedas me gustan mucho, creo que es un producto que precisamente es libre porque no hay nadie detrás como los bancos centrales que lo manejan y dice, sí claro, hay otros, hay especuladores, obviamente, hay especuladores, pero, digamos que bueno, si hay un suficiente volumen, yo confío, yo confío en que si hay suficiente volumen y las criptomonedas no están, pues en un mercado cuanto más perfecto posible, ya, pero es que hay ballenas, ¿qué son las ballenas de las criptomonedas? Pues grandes monstruos que compran y venden y mueven el precio, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que las criptomonedas pues me parecen uno de los grandes inventos de la historia, de la historia, después de lo invento del dinero. ¿Alguien más se anima? ¿Alguno comentario? No sé cómo vamos de hora. Hola. Adelante. Bueno, buenas tardes, Carlos. Enhorabuena por la segunda edición del libro. Y te quería hacer, bueno, antes has comentado del tema del analfabetismo de la educación financiera. Entonces, ¿por qué crees que actualmente no estamos, bueno, en los colegios, en la gente que tiene un trabajo que a veces dan formaciones para educar sobre las nuevas tecnologías que muy pocas veces se da sobre educación financiera? ¿Por qué crees que no se está involucrando la educación financiera actualmente? Gracias. Vale. Pues mira, yo el tema que comentas, vamos a hablar de la historia cercana. Yo, esto, como amiga Ana Belén Alvero, que creo que no ha podido venir hoy, Abel, si está, hicimos una asociación que fue el 2014, Asociación para el Desarrollo de la Educación Financiera a DECUFIN. Porque después de la crisis famosa del 2008 o 2009, en España, más bien igual el 10 cuando nos dio el tortazo, o el 11, igual más el 11. Bueno, el caso es que nosotros veíamos que, bueno, pues pasaron cosas como que la gente no podía pagar la hipoteca, las hipotecas variables, que ahora otra vez dice la gente, es que la hipoteca variable, coño, pues hace cuatro días os dieron la misma torta, pero bueno, con perdón, que bueno, alguno estáis sufriendo con la hipoteca variable. A lo que voy, que en ese momento nos dijimos, oye, hay que hacer algo, ¿no? Y Ana Belén, como es organizada, hay que hacer una asociación. Y le dijimos, Son Soles nos ha comido el periódico, por cierto, una de las veces que hicimos con niños, hemos dado clases a niños, a jóvenes, a ancianos, gente de madura, los más interesados, los niños, impresionante, los jóvenes, cero, cero, ostras, yo me sorprendió mucho, pero los de 18 a 30, bueno, los que están ya en edad casadera, sí, ahí ya empezamos a tener interés, y luego la gente mayor, me chocaba también, por cierto, los jubilados que estáis invitados, el 4 de octubre doy una charla en el Ayuntamiento de Pamprona gratis, o sea que podéis venir, a la mañana, ya que estáis muy ocupados, pero bueno, el 4 de octubre habrá una charla y la pondré en redes sociales. ¿Por qué no se enseña educación financiera? Pues nosotros cuando hicimos en 2014 pensamos que era obviamente muy necesario, pero nos encontramos justamente con gente como el follonero Jordi Évole, que hizo un programa en contra, precisamente, de la educación financiera, que se estaba educando a hacer dos capitalistas, y salían niños de un instituto diciendo, a ver tú, si tienes que pagar la hipoteca al banco o comer, ¿qué haces? Y decían los niños todos, hay que pagar la hipoteca aunque no puedas comer, y digo, pero hombre, por Dios, ¿esto qué es? No, esto es una barbaridad, joder, a ver, si no puedes pagar la hipoteca, vete al banco, que hay gente tan maja como Abraham, oye Abraham, mira, me ha pasado esto, ¿ha pasado esto? Chico, ya sabes que yo quiero pagar, oye, ¿cómo podemos hacer? ¿podemos hacer? ¿qué podemos hacer? Y me dirían, mira, vamos a buscar una carencia, vamos a ver si podemos saber, oye, pues igual si con un aval podemos cambiar el préstamo, vamos a ambiliar el plazo, o igual te puedo dar un préstamo a corto que puedas tú no sé cuántos, ¿entiendes? Pues vas al banco y, oye, lo primero que hay que hacer es decir, oye, no puedo, ¿no? Entonces, obviamente hubo un movimiento de un partido que se llamaba Podemos, se llama todavía, no sé cómo se llama ahora, en contra, directamente en contra, ¿no? Entonces, bueno, es lo que había, entonces, bueno, pues vale, posoc, que dicen mis hijos, pues nosotros vamos a seguir igual, nosotros vamos a seguir igual, entonces, hay un, no lo sé, no lo sé, yo, hay teorías de la conspiración, dicen, no quieren que sepamos porque así nos manejan, pues chico, no lo sé, la verdad que cada vez la gente estudia más, también podría estudiarse eso, en cuanto a qué cosas tiene que saber la gente, yo creo que hay un, hablando de dinero, que es lo que hablábamos en clase con este, con Galarza, que por cierto, tengo que decir que nos diste economía marxista, que no sé, el Abel me dijo, vamos a apuntarnos, nos apuntamos los dos, y suspendí, cosa que me alegro, me alegro, me alegro suspender esa asignatura, y me dijo, y fuimos el Abel y yo a Galarza, hostia, Galarza, nos has cateado, joder, y dice el Galarza, estábamos ya en cuarto, yo creo, el último año, y dice Galarza, anda, hacerme un trabajo de la Robinson, ¿te acuerdas de la Joan? ¿Joan puede ser? Hacerme un trabajo de la Joan Robinson, y ya está, hicimos el trabajo, yo creo que ni se lo leí yo, seguramente, ¿a qué no te lo leíste? ¿Te lo leíste? ¿Te lo leíste? Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es cierto, es cierto, es cierto, entonces, cosas que hay que aprender, dinero, que es lo que hablábamos con Galarza, a mí lo del comunismo y eso, pues no se me dio bien, qué pena, pero sí me interesaba la parte del dinero, la parte de la masa monetaria, la fórmula del dinero, la velocidad del dinero, otras cosas, me parecían muy interesantes, porque no se sabe, qué es el dinero, qué es un instrumento, yo cuando doy una charla sobre dinero, adjetivos de dinero, y me dice, venga, pues apunta, sucio, dinero negro, el dinero mata, todo barro, digo, me cago en la leche, parad, si pongo cuchillo, ¿qué vais a decirme? Cuchillo asesino, vais a decirme, joder, será el tío que coge el cuchillo, ¿no? El dinero es un instrumento, ah, pues sí, bueno, pues algo es algo, entonces, dinero, el dinero va con la deuda, la deuda va con, hablando de déficit, que sería el Estado, ¿no? Pero el dinero hay que saber, hay que saber de deuda, hay que saber de la hipoteca, hay que saber si puedo pagar o no puedo pagar, eso es todo lo que sería el dinero, otra cosa importante, el ahorro, porque los capitalistas, no son consumistas, son ahorradores, el capitalismo es ahorro, no consumismo, los que gastan, son las sociedades subdesarrolladas, que tienen que gastar, porque se gastan todo en comer, pues no pueden ahorrar, pero el ahorro, el ahorro es, el capitalismo es el ahorro, y después, hay que aprender a ahorrar en la vida, yo mis hijos, ya sabéis que son soles, que hemos hecho cositas con el diario, pues les cuento y les digo, y además ahorran ellos, con mejor, bueno, oye, más o menos, tengo que decir que al principio les obligaba a ahorrar, y algunos se enfadaba, ¿eh? ¿te acuerdas, Diego? Pero, luego se han ido a estudiar fuera, y les digo, mirad lo que tenéis aquí, ¡ostras, ostras, tanto tengo! Y digo, sí, lo tienes aquí, porque te lo, iba a decir, te lo quité, vale, sí, se lo quité. Entonces, el ahorro es básico, ¿no? Por muchos motivos, porque no sabemos lo que va a pasar en la vida, etcétera, y luego, bueno, yo como soy todavía familia de campo, mis abuelos y tal, pues hay que ahorrar, porque si no te morías de hambre, si un año cae una pedregada, te morías de hambre, hay que tener para un año, hay que tener dineros. Y la tercera, es la inversión, es decir, que hay que saber, básicamente, a invertir, leyes sencillas de la inversión, por ejemplo, la prudencia, que decía Abraham, y luego, que si no sabes, no inviertas tú, y dices, que yo no sé, uno de mi pueblo, decía, es que no sé, y digo, si tú eres de campo, sabes de olivos, o ponen olivos, yo qué sé, tú sabrás, de lo que sabes, pues es que, joder, pues no, es que no eso, oye, que las, en Egipto, si vais a Egipto, o sea, si vais a Egipto, veis que las casas están a medio construir, y tienen ladrillos arriba, habéis estado en el Cairo, claro, porque la gente, la gente no sabe, no sabe que es seguramente la inflación, y no puede ahorrar, pero ¿qué hacen? Cuando tienen dinero, compran una docena de ladrillos, y los colocan, porque con la inflación tan grande, el año que viene ese ladrillo vale el doble, y es la forma que tienen de ahorrar, ¿vale? Entonces, en resumen, dinero, inflación, deuda, que sería todo lo que es del dinero, segundo, el ahorro, hay que ser ahorrador, y tercero, hay que saber invertir, cada cual a su nivel, pues el de mi pueblo, mi vecino, pues pone cuatro olivos, pues cuatro olivos, pues tira, oye, una docena de almendros, y ya está. Bueno, ¿alguna cosa más? A ver, por ahí, que levantan la mano, Joseba, y Otazu, que le he dicho a Otazu, ¿eh? Enhorabuena por el libro, espero que no lo hayas escrito con inteligencia artificial. Nada, me acuerdo yo, cuando estuvimos en 2021, que hablamos del tema de la inflación y todo esto, la presentación que hicimos en Mendebaldea, entonces ahora, quería preguntarte, ya sé que nadie lo sabemos, ¿qué escenario piensas que va a venir en la economía? Porque, como has dicho antes, han hecho la subida de tipos más agresiva a la historia, seguimos aquí en Europa teniendo mucha inflación, en Estados Unidos ya se ha reducido bastante al tres y pico el CPI, entonces, sé que están hablando los banqueros centrales de aterrizaje suave, de soft landing, pero, bueno, con el historial que tienen de sus pronósticos, pues es como para no hacerles nunca caso, ¿no? Entonces, quería saber un poquito qué escenario manejas con esta subida de inflación, porque, bueno, no creo que tengamos igual un 2008, pero una recesión similar la ves factible. Oye, pues gracias, Joseba, por recordarme, efectivamente, tú estuviste hablando de inflación en 2021, es uno de los nuestros, es uno de los nuestros. Joseba, y donde lo veis, se dedica a los mercados financieros profesionalmente, es un profesional, yo me considero amateur estudioso, pero aquí tenemos un profesional que se gana las chauchas, las patatas de cada mes para comer a fin de mes con los mercados financieros. Él solo, individual, autónomo, ole, valiente, te irá bien, aguanta. Bien, dicho esto, además lo admiro yo, ya lo sabe, los bancos centrales de todo el mundo no aciertan nunca, pero el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, no acierta nunca, y no pasa nada, no pasa nada. Yo entiendo que si viene una recesión y dicen que viene una recesión, pues va a provocar el pánico bancario, por ejemplo, pero hombre, de ahí a decir lo contrario y que no pase nada, da igual todo, da igual todo, da igual. En el año 2022 hablamos de la estanflación, el año pasado fue la estanflación, que es cuando hay estancamiento económico y hay inflación, las dos cosas, mi capitán. Claro, pero no hay estanflación, Carlos, hombre, vamos a ver, si miramos la cantidad de dinero que hay que mover en la economía y hay que inflar, que es también inflar la economía de dinero, para que se crezca, podéis, yo os recomiendo a Pablo Gil de XTB, lo tenéis en YouTube, la gráfica de la cantidad de dinero que necesitan los bancos centrales lanzar a la economía para que haya crecimiento económico y si veis, es inversamente proporcional, ala, ya le he dicho, como decían los profes, quiero decir, que sacan una gran cantidad y cada vez crece menos, o sea, al final, tienen que echar un montón de madera, tienen que echar un montón de dinero a la economía para crecimientos cada vez más exiguos, ¿vale? Y eso, una de las consecuencias puede ser como es la inflación. Escenario que planteo, hombre, yo no puedo evitar caer en la tentación de los pronósticos porque nos encantan y yo te diré, obviamente, a corto plazo, el Banco Central Europeo ya está vendiendo bonos españoles en agosto récord, se está quitando deuda española en agosto récord, ¿vale? ¿Hasta qué punto voy a hacerlo? Pues yo, conociendo que, al final, son políticos, la lagarde esta era política en Francia y que, al final, la influencia política es bestial, porque, para empezar, tenían prohibido en los estatutos comprar deuda de los estados y han comprado y lo tenían prohibido en los estatutos. No, pero lo hemos comprado en el mercado secundario, joder, has comprado, ¿vale? Dicen, no, es que yo soy fiel en Pamplona pero te engaño en Tudela, joder, pues bien, pues la hacemos buena, ¿eh? Entonces, ¿a dónde voy a parar? Lo que yo creo que ahora, los bancos centrales, porque están muy mal y al final les criticamos y nos oyen, aunque mandan ellos y no les cambia nadie, pues tampoco les importará mucho, pero lo que yo creo es que ellos van a hacer una política dura que llaman los hoquics, los hoquics, que hablamos los halcones y lo van a hacer hasta que venga el susto. Como ya llegó un susto con los bancos de Silicon Valley y como también hubo un susto, esta empresa que la compró otra, no me acuerdo cuál era, cuál era esta grande que también quebró, no, el banco francés, Société Générale era, el Credit Suisse, Credit Suisse, en Francia también Credit Suisse, eso, perdón, que no me acordaba. A lo que voy, que van a estar, lo que van a hacer es darnos el, digamos así, ser duros hasta el susto, cuando llegue el susto, ay, entonces, no, bueno, van a hacer lo único que saben y qué es lo único que saben, sacar la manguera y meter dinero en la economía otra vez y cómo lo harán, bajando tipos y vuelta a empezar. Yo de ahí, ya sabe Galazza que tengo un libro pendiente que todavía no sé cuando lo escribiré porque es de burbuja en burbuja, la manguera genera una burbuja y luego la burbuja cada vez son más grandes, porque si ves tú la burbuja del año 2000 de las .com que algunos acordarán, luego la de 2008 ves así y ves ahora luego la que estamos ahora es así y la que montarán va a ser que no va a caber aquí en esta sala. Entonces, yo tengo el libro que es Apocalipsis financiero, que significa el gran estallido de la burbuja final y es un mundo en el cual como el dinero hay tanto, al final no vale nada. Imaginaos un mundo sin dinero, volveríamos al trueque, a las cavernas, habría militares que lo que harían sería luchar por el oro para Netflix. Bueno, no sé si Otazu, ya igual que terminamos con Otazu, con el amigo Javier que ha hablado de él muchas veces hoy. Vale, hola, gracias, bueno, gracias por los comentarios, yo todavía no te felicito por el libro porque no lo he leído, pero vamos, respecto de lo que habéis comentado aquí, tres cosas y una pregunta abierta. Respecto de los libros y Mars, Ronald Reagan decía, respecto del Capital, que era comunista el que lo había leído y anticomunista el que lo había entendido. Muy bueno, muy bueno. Respecto de las predicciones, hay un tal Philip Tedlock que se pegó 20 años estudiando análisis y juicios de una barbaridad de expertos. Fallaron todos. Vamos, era como tirar un dado. Lo más curioso era que los que más fallaron eran los expertos, los columnistas de opinión y los políticos porque estaban sesgados por sus ideologías. Los que acertaron más las predicciones eran los que no entendían a lo mejor de la economía y empezaban a darle vueltas a las cosas porque no se fiaban de sus resultados. Pero el resto fue un desastre. Él, claro, hizo eso con entrevistas que eran, como tiene que ser, anónimas, ¿no? Respecto del nuevo liberalismo, ya habréis oído hablar del fenómeno Milley en Argentina que, pues ya sabéis, liberal. Lo curioso de él, a ver si nuestros políticos aprenden a inspirarse así, es que lo que hace él es para tomar sus decisiones, habla con una médium y esa médium se pone en contacto con su perro Conan que falleció hace cinco años. Y ese perro le dice lo que tiene que hacer. Milley tiene otros cuatro perros y tenía un amigo pero riñó con él. Y, para terminar, una pregunta que, claro, por desgracia no nos va a dar tiempo de hablarlo, pero yo no entiendo cómo demonios, fiscalidad, muy bien, ingresos, muy bien, pero cómo nos habrá más del maldito gasto público. Si os fijáis, el debate es vamos a subir impuestos por aquí y por allá y cómo demonios gastar mejor. Me da miedo hacerle la pregunta a Carlos, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por participar. Es también uno de los nuestros. Bueno, ahí seguiremos. Nosotros hasta siempre, siempre seguiremos con este rollo, ¿no? La pregunta, ¿cuál ha sido la pregunta, Javier? Que ahora me he despistado. Ah, el gasto público, sí. No hemos hablado del gasto público, hombre. El tema del gasto público ya sí que lo ha dicho Javier y además acertadamente. Yo, el gasto público, fijaos, el Parlamento es el que decide el gasto público. Una de las leyes más importantes es el presupuesto. Entonces, el Parlamento es la democracia y es lo que le dije el pueblo. Y, oye, adelante, si quieres ser de esta sociedad, lo que diga la mayoría, ¿no? Aunque hay excepciones, hay minorías que mandan mucho últimamente. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. En cuanto a la mayoría, ¿no? En cuanto a la mayoría y el gasto, yo creo que una, yo, y lo he dicho antes, para mí una clave que tendríamos que abrir y que desarrollar más es que el Parlamento decida, por ejemplo, que a una persona que se le rompe la pierna hay que operarle, ¿no? Hay que operarle, sí. Pero tú tienes un cheque y tú vas a operarte al servicio público o al privado. Y dices, hombre, Carlos, pues va a ir todo el mundo al privado, o no, porque si hay mucha gente en el privado igual te vas al público y viceversa. Es decir, para mí la clave que yo intento hace años pero no tengo ningún éxito, obviamente, es que haya más competencia. Hoy por hoy los servicios privados, tú si eres médico y hay alguno en la sala, tú si eres médico y quieres obrar una consulta lo tienes bastante difícil porque tienes que compartir con el servicio público. Y ole los que están y hay consultas privadas, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir es que que nos den la decisión al ciudadano y que yo pueda elegir si público o privado o lo que me interese. Porque, por ejemplo, en Azagra yo voy a elegir público porque no hay privado. A ver a qué médico voy a ir. ¿Entiendes? Entonces, me da igual la educación y me da igual todos los servicios, incluso las pensiones. ¿Por qué no puedo hacer un servicio? Oye, quiero las pensiones privadas porque me fío más de Abraham que tiene un banco y que es un tío legal que alguien en la sociedad social que, por cierto, está quebradísima y ya veremos qué pasa con aquello, ¿no? Pues esto es para mí la clave cuál sería la competencia público-privada en vez de los acuerdos públicos-privados que oiremos a los políticos. No, no. Competencia. Competencia. Y que sea el ciudadano el que elija. Y diga, yo elijo a Azagra servicio público y en Pamplona pues me iría el privado. ¿Por qué? Pues porque o sí o no o ya veríamos. Porque mi médico de cabecera de Barañaín no veáis. Estoy encantadísimo con ella y la tengo a la de casa, ¿eh? Al loro. O sea, que no os penséis que no, todo el mundo va a lo privado. O no. Pero os puedo asegurar que más competencia y lo he dicho antes tanto en el mercado público como privado tanto más competencia es mejor y es la mejor política social. Porque la gente rica se paga el Houston y lo que sea, ¿no? Y la gente pobre no se puede pagar. Pero si tiene un cheque para ir a privado pues irá y los médicos de público tendrán que espabilarse y viceversa. Eso es un poco lo que creo con el gasto público. Dicho esto, muchas gracias por venir. Ahora, no sé si se huele la tortilla de patata. Va a haber chistorra. No huele la chistorra todavía. Creo que han empezado con la tortilla de patata. Pero antes tranquilos. Ya, joder, qué horarios. Tenéis hambre todos. Os vamos a cantar una canción. Una de los periodos que más, ahora mientras mis amigos Jan, Miguel Ángel se van preparando. Os digo, el título se titula Por el lado soleado de la calle. Por el lado soleado de la calle. ¿Y qué tiene que ver con la economía? Muchísimo. Porque resulta que los años 30 que es la gran depresión americana cuando había niños que morían de hambre en Estados Unidos. Lo repito, o se ha entendido, ¿no, Enrique? Había niños que morían de hambre en Estados Unidos. Pues en aquella época de miseria y de pobreza es una de las más creativas de Estados Unidos. Con la música swing, con el jazz, una maravilla. Yo con el jazz he llegado a los años 40 y ya con el bebop regular. Regular. Yo me he quedado ahí, ¿vale? Así que ya va. Los puristas del jazz no me miran bien, no me miran bien. Pero bueno, ese es su problema. ¿Yo qué quieren que haga? Entonces, esta canción que vamos a cantar ahora de los años 30 se titula Por el lado soleado de la calle. Que tengo ahí la letra. Y dice algo así como que te cojas el abrigo y que cojas el sombrero y que te vayas, en vez de andar por el lado oscuro, por la sombra, que te vayas por el lado soleado de la calle. Pasa por el lado de la acera que está el sol, ¿no? Porque si lo haces, yo solía decir la canción I used to walk in the shade. Solía andar en la sombra, ¿no? O algo así. Y va triste, ¿no? Pero ahora voy por el sol. Y dice, y cuando voy por el sol, a ver si lo encuentro, seré, seré, cuando voy por el sol, aunque solo tenga un centavo, soy más rico que Rockefeller, decía la canción. En inglés es, if I never have a cent, en realidad sería, si no tengo ni un centavo, I'll be rich as Rockefeller, seré tan rico como Rockefeller. Porque soy feliz en la calle soleada y aquí hay mucha gente joven. Carlos, el trabajo, joder, sois jóvenes. Amancio Ortega daría todo su dinero porque le quitéis diez años. Fijaos lo que os digo. No cambiarse por vosotros. Con diez años os daría todo porque tiene ochenta y seis el pobre, pobre hombre. Así que la juventud, alegría, buen humor, pasarlo bien, disfrutar y el dinero, pues bueno, pues habrá que aprender para que no nos roben esas cosas. Y nada, muchas gracias por venir. Terminamos con On the sunny side of the street. Gracias. Se me ha olvidado decir que esta magnífica portada la ha hecho Román Medrano, aquí presente, el cual es, es muy atrevido, es muy atrevida. Le dije, Román, a que no te atreves, a que no te atreves. Y claro, ¿qué hizo? Venga, hacerla, ¿no? Hay un señor que se parece mucho, no sé si has visto la portada, Enrique, no has visto, pues lo tienes que ver ahí. Hay un señor que se parece mucho a uno que hemos comentado antes. Bueno, On the sunny side of the street. Grab your coat and get your hat Leave your worry on the doorstep Just to let your fear To the sunny side of the street Can you hear A peter pat And a happy tune Is your stare Life can be so sweet On the sunny side of the street I used to walk In the shade With those blues On parade But I'm not afraid But I'm not afraid This rover Cross over If I never Had a scent I'll be rich As Rockefeller Gold That sat my feet To the sunny side Of the street Baby And a happy confusion So far And I've been a the bloody CEO Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Life can be so sweet To the sunny side of the street I used to walk in the shade With those blues on parade But I'm not afraid This rover cross over If I never had a scent I'll be rich as Rockefeller Gold is at my feet To the sunny To the sunny To the sunny Sunny side of the street Thank you Thank you Thank you